En el día de hoy estamos realizando una jornada de actualización e intercambios en el área de salud, salud mental, como una construcción colectiva. Esto viene porque tomamos todo el mes de octubre como el mes de la salud mental. El día 10 es el día que la OMS y la Federación Mundial lo han destacado como el Día Mundial de la Salud Mental para poder trabajar no solamente en la sensibilización de temas que hacen a la salud desde problemáticas, desde la vulnerabilización también en cuanto a estos temas pero también a nivel de promoción, de cómo cuidamos esta parte de la salud a nivel de cómo trabajamos quienes trabajamos en salud con la comunidad y bueno, fundamentalmente en la comunidad entera. ¿En qué otras instituciones están trabajando? ¿Cuánto tiempo va a durar la jornada? En realidad esta es una parte en la cual también hicimos un lanzamiento del programa de mediación saludable que es un programa interministerial con el Ministerio de Justicia, apunta a que desde las instituciones se puedan capacitar y formar en herramientas desde la mediación pero también en la cual una situación de conflicto también puede representar una oportunidad en cuanto a asesoramiento, en cuanto a acompañamiento, en cuanto a detectar situaciones que quizás necesite un apoyo, una atención también sanitaria. Y a partir de ahí también el intercambio de experiencias como por ejemplo Pichanal, la red de acá de Limache, la red de Luján, en la cual son instituciones que en forma intersectorial se van conformando para cuidar, para acompañar a la comunidad en las necesidades, en las problemáticas y trabajar en un esfuerzo conjunto. Esto va a continuar la segunda jornada que es el día 20 de este mes, a la cual también va a venir el director de Colonia Monte de Oca de Buenos Aires y a poder también venir con todas las experiencias que vienen llevando a cabo desde Buenos Aires con todo lo que implica el desafío de un cambio en el sistema de salud como un cambio de transformación en un sistema sociosanitario y que implique la posibilidad de que las personas con padecimiento, con discapacidad psicosocial, estén en cuanto cuidadas en su derecho y en su salud desde una inclusión, desde una integración social siendo productivas en su comunidad también, como también respuestas que hacen en emergentes sociales como la violencia, el suicidio, las autolesiones, el consumo y cuán necesario es que para poder trabajar en esto lo hagamos en forma intersectorial. Por eso apuntamos a lo que es el lema mundial de la salud mental en el año 2000 de este año que es conectate conmigo, ponete en mi lugar. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.